Que hay chavales, muy buenas Después de tanto tiempo sin subir nada de Playstation 1 He decidido volver a subir un poquitín de Crash Bandicoot En este caso os traigo 4 nivelitos Nivelitos majos, sanos Que van a ser The Great Gate Boulders, Upstream y Papu Papu Os voy a dejar también El emulador uso, una configuración de como lo uso Y la página de donde podéis descargar los juegos Para que podáis jugar todos También os voy a dejar una pequeña descripción De como jugarlo en el móvil Que lo podéis jugar con el Touch del móvil O enchufándole a un cable OTG Un mando de loski, que cualquier mando vale Un mando mierdoso de 8€ os valdría Espero que lo disfrutéis y que os lo paséis bien Venga, hasta ahora Bueno chavales, aquí vamos Después de Jungle Rollers, The Great Gate Vamos a probar A ver cómo va esto Hace mucho que no juego, así que supongo que manquearé As fuck A ver, qué demonios Lul, soy más malo que Malin A ver, por favor, pasad Ahí estamos, ahí está Qué demonio Pinta mal esto No Este es mi pero enemigo en este juego Saltan estas movidas Bien Ah, que me lo quita ¡Uah! ¡Jesús! Ya he dicho yo que esto pinta mal Maldición No Tenemos ilucota Ilucota todavía Ahí sí, ¿no? A mí me la quieres hacer Buah, qué complicación Me estoy subiendo el nivel rápidamente Fuck Joder No hay que imaginar cuando llegue a las partidas difíciles Bueno, algo es algo No No, no me la prepares Bueno, tú me pillas todo el saco de las nueces Y Ahí voy, ahí voy Jugándomela Bueno, por lo menos esta partida Vamos a poder guardar ¡Ah! Fuck Joder, soy más malo que Malin, ¿eh? A ver, por favor, empújame otra vez Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Ha pillado ceja eso, ¿eh? Bueno, guardamos, guardamos Algo es algo Si morimos empezamos en este nivel Ah, facilito, hombre Oh A ver, ahí estamos Voy a echar un save ¿Qué juego es este? Resident Evil 2 Yes Estas partidas nunca me han gustado Las de Great Gate Es que son de subir para arriba Me parece muy complicado Ah Aquí está Qué buena Qué liberada Pensaba que era mucho más alta Dos, tres Bien de ellas Bueno, tampoco tantas como pensaba Vamos, vamos Boulders Boulders ¿Este puede ser la de jabalí que has montado? Que es toda la mofa Oh, sí Por favor, que sea esta No No Esas de bola Es que había una que se montaba la jabalí que hay toda la mofa Bueno, aquí mis reflejos y mi coordinación se ponen a nivel máximo Aquí se puede ver que soy más malo que malín Lol He librado morros, eh Me estoy jugando mucho Bueno Esto es más difícil que el pinturillo Que el pinturillo con un mospat Vamos Vamos Ah, que está ya Esto es Me cago en Vamos Vamos Esasperante Buah Antes me he puesto nervioso el sonido del final Este sonido Buah, creo que no me dejó ninguna bola Espero no haberme dejado ninguna bola A ver Vamos Vamos a ver Venga Que demonios Venga Pues Upstream Maldición Maldición No recordad que los putos peces también te matan Pero este juego es Todo es venenoso y peligroso Ok Muy bueno Buah Como me he jugado Dos 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 Me busco las pantorrillas Casi me pilla el geranio ese Uff Buah Iba a saltar Pensaba que a la vez que no se cerraba el miso El gebas Vamos Luego habrá que volver a por ellas Vamos Pensaba que me caía ya el agua Me cago en la Buah Bueno A ver Aquí 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 Buenísimo Esto es lo bueno que tiene este juego En respecto Al Inside trilogy Si te caes en lo de guardar Ya no guardas Y cuando mueras Pues empiezas tres niveles más atrás El anterior que guardé En En la de la puerta Que bueno es este juego Es que me encanta Bueno pues aquí lo vamos a dejar Hemos hecho The Great Gate Boulders And Upstream Bueno vamos a darle papu papu también De calentada Mirale Este boss la verdad que es bastante fácil Si te acuerdas como se hace Ah Suele saltar aquí Le saltas en la nuca No sé a quién me recuerda a este personaje Buah Me va a martillar tu entero Ya está hecho casi La verdad es que lo jugué Igual me mató No sé cuántas veces Ahí está Uf Y me cae encima Y también me quita otro Bueno pues eso ha sido todo por este vídeo Aquí lo voy a dejar Después continuaré con más niveles del Crash Espero que os haya gustado todo Y si Queréis ver más vídeos Pues dejarme vuestra suscripción Si queréis ver algún juego especial Dejarme un comentario O lo que sea O que queréis comentar Y un like si os gustó el vídeo Recordad que abajo tenéis en el cajetín La descripción En la descripción tenéis Todos los rollos del emulador De dónde descargar los juegos Las aplicaciones para el móvil Para descargar el juego y jugarlo Y eso es todo Venga chavales Un abrazo Hasta luego